Aquí se hace muy similar al determinante que hicimos de tres por tres. Tenemos que tomar un renglón o columna que tenga más cero. Entonces aquí podemos ser, puede ser con este renglón que tiene dos. Este nada más tiene uno. Este tiene dos. Este tiene uno. O pueden ser columnas. Esta columna tiene dos. Esta columna tiene dos. Entonces lo más sencillo puede ser el primer renglón. Entonces primero seleccionamos un renglón o columna que tenga más cero. Entonces aquí una de las opciones es el primer renglón. Y luego los signos de la delta de Kronecker se calculan igual que para la de tres por tres. Empezamos siempre con más y luego sigue menos. Luego sigue más y luego sigue menos. Más, menos, más, menos y así todos se van calculando alternadamente. Pero solamente necesitamos los del renglón que acabamos de seleccionar y los que no son cero. Yo solamente necesito estos dos. Y luego vamos a crear los menores igual que en una matriz de tres por tres. Yo voy a poner el dos. Y luego el menos tres. Y luego sus signos de la delta de Kronecker. El dos. Aquí la delta de Kronecker dice que no cambia de signo. Y el menos tres tampoco cambia de signo su cofactor. Y ahora el menor de dos lo sacamos igual que antes. Acuérdense que tengo que eliminar el renglón y la columna del dos. Entonces voy a copiar toda la matriz aquí. Y voy a eliminar esta columna y este renglón. Y este es el menor del dos. Ahora el menor del menos tres. El menor del menos tres. Voy a copiar otra vez la matriz. Y ahora elimino otra vez este renglón. Y ahora la columna del menos tres. Y el menor va a ser esta matriz que me queda aquí. Entonces voy a... Ahora me quedan dos menores nada más. Entonces el determinante de esta matriz va a ser dos. Tres por el determinante de esta matriz más menos tres por el determinante de esta matriz amarilla. Pero si se dan cuenta, aquí nos quedan matrices de tres por tres. Entonces por eso es un proceso iterativo, el determinante. Ahora de estas matrices de tres por tres, hay que calcular el determinante. Entonces ahí empezamos. Entonces ahora tengo otras dos matrices con las que tengo que empezar otro problema nuevo. Entonces aquí tengo esta. Y luego aquí voy a poner la otra a un lado. Ya estaba por parte porque se quedó separado. Pues ahora tengo estas dos matrices. Entonces si ven, cuando es cuatro por cuatro, primero hago este procedimiento muy similar a la de tres por tres. Y luego llego a dos problemas de tres por tres. Nada más dos porque hay dos ceros. Si hubiera tres ceros, nada más llegaría a tener que calcular una de tres por tres. Si toda la matriz no tuviera ceros, tendría que calcular cuatro determinantes de tres por tres. Y luego de esos determinantes de tres por tres, este tres determinantes de dos por dos por cada una. Y luego, así va iterativamente, ¿sí? Si tenemos una matriz de cinco por cinco, tienen que calcular cinco determinantes de cinco por cinco, ¿sí? Y así vamos. Entonces aquí ahora vamos a calcular estos. Aquí tenemos también dos ceros. Entonces voy a tomar este renglón para solamente usar un solo confactor. Igual aquí tengo dos ceros. Entonces eso me va a simplificar mucho el proceso. Entonces aquí igual necesito el signo de la delta de Croninger del dos. Más, menos, más, menos. ¿Sí? Acuérdense, está en el rombo. Cambia de signo. Entonces voy a poner aquí el dos. Lo voy a poner del color. Y el menor del dos, bueno, su signo, acuérdense que es también el signo. Y el menor del dos, tengo que eliminar esta columna también. Y me quedan estos cuatro. Y ya nada más voy a golpear el menor. Y ya está este determinante, ya que lo podemos calcular. Que sería menos, ¿sí? Porque cambia de signo. Menos dos por el determinante de esta matriz. Que sea este por este, menos este por este. ¿Sí? O lo puedo hacer por pasos, para que lo vean. Primero calculamos el determinante de esta matriz. ¿Sí? Que es este por este. Menos este por este. ¿Sí? Este es el determinante de esta matriz. Y luego el determinante de la de tres por tres. Se calcula el coeficiente. Bueno, con el cambio de un signo que es menos. Y luego por el determinante de su menor. Nada más necesitamos un menor. Y esto menos dos. Ahora, de esta matriz, igual, solamente necesito un menor. Y cancelo renglón y columna. Entonces, uno. Y también tiene cambio de signo. Más, menos. ¿Sí? Entonces, aquí es menos. Este es el coeficiente. Y luego el menor, nos quedan estos cuatro amarillos. Y tres y tres. Entonces, el determinante del menor es cinco por tres, menos tres por tres. Ahí está. Seis. Entonces, el determinante de esta de tres por tres es uno con cambio de signo, menos este por seis. Nos quedan menos seis. ¿Sí? Entonces, ya tengo el determinante de este menor y de este menor. ¿Sí? Entonces, ahora el determinante de la de cuatro por cuatro ya nada más sería... Sería multiplicar este sin cambio de signo. Oye. Voy a acá. Me pongo todo eso. Ahí está. Pongo... Tomo este sin cambio de signo, no le hago nada, por el determinante de su menor. Más este por el determinante de su menor de cuesta. ¿Sí? Y me da lo mismo, catorce. Entonces, vean que no es difícil calcular el determinante de matrices mucho más grandes. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Nada más que en la tarea, pues no les... Ahorita no les tocó así. ¿Sí? Todos van a tener una triangular o una diagonal o con ahí un cero de más. ¿Sí? Pero no se preocupen. O sea, ya este... Como después vamos a ver problemas de Kramer. Con matrices un poquito más grandes. Por eso necesitamos ver este tipo de determinante. ¿Sí? Y multiplicaciones también. Por eso las multiplicaciones también se le poseen con matrices de cualquier tipo. Y también vamos a ver la próxima semana algunos casos especiales de Kramer. Pero esos casos especiales los vamos a empezar con... Este, de dos por dos y luego de tres por tres. Y luego ya podemos ver más grandes. Con Kramer y Gauss-Johann. Pero vamos a ver puntos Kramer y Gauss-Johann al mismo tiempo para practicar... Determinantes y multiplicación de matrices en paralelo para comparar los dos métodos. Eso ya sería hasta donde íbamos en... Y Gauss-Johann al mismo tiempo para comparar los dos métodos. Y... En... 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 En lunes todavía vamos a ver dudas de la tarea. Y... 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 Y pues nos veríamos. Pero bueno, ya sería todo por hoy. No sé si tengan más dudas de la tarea o... De alguna otra... De alguna otra... De alguna otra... De alguna otra... En...